esto es anime post review donde les voy a traer las reseñas de tokyo guri chapter 112 en este chapter podemos ver la confrontación entre saiko y uriu vemos la verdadero poder de saikos porque ella tiene una técnica que sus kawaii se vuelven como si fueran manos lo que ella quiera entonces esas técnicas ella confunde a uriu esta batalla fue tan épica que ella daba cantazos ponía las manos gigantescas destruyó el difícil eso parecía como si fuera one piece luffy ella luffy con el gear 3 pero esto fue tan épico que me dejó impresionado la batalla y la fuerza que ella tiene también podemos ver que su compañera la ayudó al fin del cabo porque uriu por poco la iba a matar pero esa muchacha la salvó este saiko este le dio el cariño y él se parece que se detuvo y entonces la otra muchacha tuvo la oportunidad para darle la puya por el cuello y ahí lo controló eso fue bien interesante porque vamos a hacer qué va a pasar después también podemos ver o escuchar digo escuchar no porque esto es manga este el grupo v eso es bien importante ahí no se sabe qué va a pasar yo están van a ser una misión que estratégica pero no sabemos qué va a pasar que ustedes creen de este chate este chate yo le doy 10 de 10 pues esto es anime podcast review hasta la próxima ante crece